El seguimiento continúa por parte de la Comisión Nacional de Emergencias en los cantones de Osa y Golfito. El trabajo va de la mano también con los comités locales de emergencia en esos sectores donde las lluvias provocaron daños. En seguimiento a lo que fue los eventos que se presentaron el fin de semana anterior en la zona sur de nuestro país, hemos estado trabajando en coordinación con los comités municipales de emergencia en la zona sur, principalmente Golfito y Osa, orientado básicamente en brindar apoyo con el personal que mandó la Comisión Nacional de Emergencias. Tenemos un oficial de operaciones, tenemos un geólogo por allá, un ingeniero que está dando apoyo a los comités. Estamos en el proceso de la evaluación de las viviendas afectadas y entrega de los suministros que la Comisión Nacional de Emergencias envió. El geólogo enviado a la zona sigue trabajando y haciendo valoraciones de las partes afectadas, igual que los ingenieros de la Comisión. Con el geólogo de la Comisión estamos haciendo algunas valoraciones, sobre todo de taludes o de deslizamientos que podrían generar alguna afectación mayor. Y con el ingeniero de la Comisión Nacional de Emergencias estamos trabajando con las ingenierías, o los departamentos de ingeniería de las dos municipalidades, para ver si hay alguna necesidad de, a través de la figura que tiene la Comisión Nacional de Emergencias, que se denomina de primer impacto, se pueda contratar alguna maquinaria que pueda servir de apoyo. Las rutas cantonales están entre las prioridades y desde ya la comunicación con el Instituto Meteorológico Nacional es constante, debido a la nueva onda tropical que afectará al país. Sobre todo en los procesos de rehabilitación de rutas cantonales que han sido afectadas por las lluvias del fin de semana. Adicionalmente a esto, mantenemos una comunicación permanente con el Instituto Meteorológico Nacional para lo que va a ser el tránsito de la onda tropical número 36. Y desde ya la Comisión prepara todo su organigrama de provisiones en las bodegas. Hemos iniciado un proceso de reabastecimiento de algunas bodegas a nivel de comités municipales de emergencia, y bueno, la activación que tenemos a través de los comités y de las instituciones de primera respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para la atención de los incidentes que eventualmente puedan generarse producto de las lluvias que puedan producirse por el tránsito de la onda tropical número 36. La onda tropical número 36 podría afectar también la zona sur, como lo hizo la número 35.